Luego de ordenar nuestro telar, debemos hacer una cadeneta de inicio y luego haré una franja en tafetal con este color celeste. Dejaré un espacio y luego volveré a hacer una franja pero más arriba. Con un hilo de un color reumativo, haré una marquita en esta parte del tapiz para que no se me olvide el tramo que deseo tejer. Dejaré tafetal de ida y vuelta hasta lograr la altura necesaria. Ahora que conseguí ganar cierta altura en mi tejido, tejeré de un extremo al otro para de cierta forma emparejar este volumen. Porque si lo dejo de tal forma me van a quedar como en bloques. Y mi idea no es que quede como una escalera el tejido, sino que dé una impresión de ser curva, como una ola. Y repito la operación. Sigo ganando un poquito de altura y luego hago unas líneas de tafetal de un extremo al otro para emparejar esta curva. Poco a poco se va a ir percibiendo la figura que quiero lograr. Ahora incorporaré otro color y haré una cadeneta en espiga. Como es un color diferente, me ayudará a remarcar muchísimo más esta figura en onda que quiero lograr. Ahora quiero incorporar una figura de flecos que va enganchada al tejido. Para eso, anudo la lana al lado izquierdo del urdimbre y luego la subo en diagonal hacia el lado derecho. Doy una vuelta por una o dos hebras de urdimbre para que se sujete ahí en esa posición. Y me devuelvo con la lana para anudarla sobre el nudo que hice al comienzo. O sea, en la parte de abajo avanzo hacia arriba y en la parte de arriba avanzo hacia el lado derecho. Eso me permitirá que este manojo de especie de fleco tenga una cierta torsión. Y ahora con cuidado, el bloque de tejido superior lo desplazaré hacia abajo para que quede unido con el bloque que hice al comienzo. Y luego acomodo suavemente el tejido para que quede en la posición que corresponde. Agregue una franja en azul y ahora vuelvo a hacer una marquita con un hilo llamativo porque quiero volver a hacer una figura curva, pero esta vez con la curva la parte de la mayor altura hacia el lado derecho. Y ahora, continuando con este efecto en relieve, haré una pequeña franja en mi punto musclero. Para más detalles de este punto, te invito a que veas el video de punto musclero en mi canal Lana Bola en YouTube. Ahora, con estos flecos de punto musclero que hice, los dejo hacia abajo y haré una pequeña franja en punto tafetal. Ahora, que he logrado la altura necesaria, cruzaré esta trama por entre los rulitos que hice anteriormente. La idea es que queden sobrepuestos sobre la franja que acabo de tejer y queden en relieve enganchados hacia la parte superior. Ahora, que ya enganché estos flecos en el tejido, los acomodaré con la misma aguja que estoy usando para tejer, para que queden curvos y en relieve. El tejido se sostendrá de esta forma porque lo que estoy usando para tejer es lana de hoja natural, de hilado y de teñido natural. Entonces, tiene una textura muy densa y se sujeta por sí sola. Ahora, haré mi parte favorita de este tapiz. Haré grupos de flecos en dos colores, uno al lado derecho y el otro más al centro de este tapiz. Al terminar de amarrar estos flecos, los dejaré en descanso para continuar con mi tejido hasta que llegue el momento de usarlos. Luego de haber tejido este bloque, retomaré los flecos que había dejado en descanso, tomando uno de un color y otro del otro color, cruzándolos formando una X. Y ahora, el siguiente par que tome uno de cada color, los cruzaré también en X, pero de forma opuesta a como tejí el anterior, tejiendo como si fuera un telar normal de urdembre y trama, en el que una hebra pasará por arriba y en la otra por abajo. ¡Gracias! 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 Y luego suavemente acomodamos este pedazo de tela y ahora hebra por hebra la iremos introduciendo en la parte superior de la urdimbre, conservando la posición del tejido que acabamos de entrecruzar. Y así, sobre estos flecos tejeremos otro bloque de este tapiz para asegurarnos de que quede firme, bien sujeto y luego le daremos la posición deseada, que en este caso por ser la lana que antes te mencioné, también se sostendrá muy bien. Y así continuamos tejiendo hasta terminar nuestro tapiz. Recuerda que al finalizar debes cerrar con una cadeneta, igual como hiciste al comienzo, y luego puedes retirar de tu telar, colgar en un palito o simplemente dejarlo en el marco donde lo tejiste, si es que el propósito de ese marco es decorativo. Si te gustó el video, compártelo. Un beso lanudo, tu amiga Lana Goli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!